Buenas noches, amigos, amigas, otra vez, una vez más con el programa de Tu Diputado TV. El día de hoy, el día que es lunes, nos toca adicciones y hoy tenemos un invitado especial que nos va a narrar algo de su experiencia dentro del problema de las adicciones y a nuestro invitado permanente, el licenciado Raúl Vilar. ¿Cómo estás, Raúl? Ramón. Perdón. Eduardo Silva, que nos acompaña el día de hoy. Perdón. Adelante. Pues vamos, sí, vamos a tener un programa muy interesante, porque como les comentaba, vamos a tratar ya a fondo de cuál es la vivencia que tiene una persona que sufre una enfermedad como es una adicción, que en este caso sería el alcoholismo, todos los procedimientos a que se ha sujetado para tratar de salir adelante, de superar esta enfermedad y más que nada la experiencia de por qué lo llevó la vida a decidir el ingerir bebidas alcohólicas. Adelante, Eduardo, ¿qué nos puedes contar sobre tu experiencia personal? Bueno, aquí hay algo muy curioso en mi caso. Sí lleva la vida, pero no tanto a tomar la decisión de tomar la primera vez. En realidad, yo la primera vez que tomé fue con la intención abierta a hacerme daño, ya que yo empecé a tomar los seis años y por esas épocas yo acostumbraba mucho cuando tenía alguna falla, sobre todo en la escuela, por ese sentimiento de inferioridad, de inseguridad tan tremendo que yo vivía en esa época, buscaba los medios para agredirme a mí mismo, ya que yo no tenía la capacidad de muchas veces exigir mis derechos o decir lo que pensaba. Yo tenía un problema muy fuerte con la autoridad, en este caso mi padre, y todo esto me llevaba a este complejo tan fuerte que si tenía un éxito, me iba hasta la cima de la montaña, me sentía superior, pero tenía una falla, una derrota, por muy pequeña que sea, me sentía de lo más bajo, ni siquiera, esa sensación ni siquiera de pertenecer a cuarta clase de gente. Entonces mi mecanismo era agredirme a mí mismo, entonces yo tenía esa costumbre de golpearme, sobre todo con la plancha, no sé cómo, no pero era mi manía, era como manera de desahogarme, agredirme a mí mismo. Entonces en esa ocasión, yo pensé, bueno, ahora cómo me agredo. Por esos tiempos también, a mí me mencionaban mucho que el tomar esa edad era muy mal, siempre me lo mencionaron, y yo vi la cantina de mi padre que tenía en su casa, y se me ocurrió en esos momentos, bueno, si me voy a dar en la torre, me voy a tomar unos tragos. De hecho lo tomé, me recuerdo muy bien, un ginebra napoleón de estas botellas ámbar, y me tomé un cuarto de un vaso normal, y así me lo tomé, sin agua y sin este tipo de adelgazante, yo me sentí que me ahogaba. En esos momentos sí me asusté, pero apenas empecé a sentir el efecto y que pude respirar bien, carajo, ¿por qué no te conocí antes? Todos los que llamamos complejos frustraciones, pues yo ya me sentí el hombre más delgado, el más guapo, el más intelectual, y me encantó el efecto y soñar a través del alcohol, porque de hecho yo desde que conocí el alcohol, que fue a los seis años, siempre ha sido el soñar y no ver una realidad que nunca me ha gustado. Maestro, ¿tú qué opinas sobre lo que nos está contando nuestro invitado, Ramón? No con ánimos de corregirte, yo creo que el enfermo alcohólico, el adicto en términos generales, no toma la decisión de volverse adicto, o sea, la gran bronca es que cree, como decía Eduardo ahorita, que la droga, la sustancia, la que sea, lo lleva a un mundo mágico, a un mundo perfecto, y se enamora de esa sustancia, pero después de que se casa con la sustancia, que son las siguientes bebetorias, en el caso del alcohol o el siguiente consumo, ya el matrimonio no es lo mismo que cuando andas enamorado de la novia, cuando andas enamorado de la novia, nada más la ves, de vez en cuando puedes soñar muchas cosas, pero cuando estás casado, pues ya la realidad cambia, y así pasa con la adicción, ya que estás casado con ellos, las cosas cambian, y luego se vuelve un matrimonio muy desavenido, donde todas las promesas que la sustancia le hizo al adicto, ya no se cumplen, y viene el rompimiento, y el rompimiento te lleva a este, o a la muerte, o al divorcio completo de la sustancia, que es el dejar de consumirla. Yo a Eduardo, que lo aprecio mucho, lo invité ahora, porque creo que él puede representar a alguien donde las adicciones, porque cuando hablemos un poco más de su, que nos cuente un poco más de su vida, él ha tenido muchos internamientos, con muchos deseos de dejar de beber, y además de que no lo ha conseguido, o lo ha conseguido por épocas, por temporadas, este, para la gente común creen que el alcohólico es un vicioso, y el vicioso es un vago que no trabaja, etcétera, etcétera, y una de las cosas sorprendentes que yo veo en Eduardo es que cada vez que sale de un internamiento, de una situación de estas difíciles, es excelente trabajador, cuando necesiten un técnico dental se lo recomiendo, es muy bueno, y enseguida se pone a trabajar y a producir, no es una gente que anda mendigando en la calle, el 20, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y entonces rompe el esquema del alcohólico, este, vicioso, de por ocho, perdido, etcétera, etcétera, ladrón, bla, 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 todo este estigma social que hay, sí, es un caso difícil, y este, y por eso sigue en la lucha de lograr la sobriedad permanente, sí, lo que otras gentes afortunadamente han conseguido, ¿no? Y otra de las cosas que quisiera también ver con Eduardo, y a lo mejor nos llevamos más de un programa si él acepta, es cómo las casas de recuperación del Distrito Federal, no podemos hablar de las de Oaxaca o de las de Chihuahua, no sé, porque no las conocemos, sí, cómo las casas del Distrito Federal han cambiado en los últimos 15 años, sí, él como que las ha vivido desde adentro, ¿no? Porque a lo mejor el que va desde afuera de viejita, como yo, pues puede decir, ay, ya está más bonita, ya habla más bonito, sí, yo quisiera que estas dos cosas, o sea, empecemos con lo de las casas, ¿cómo las viste? Bueno, las casas, ya sea casas de recuperación como también se están manejando, hace, o grupos 24 horas fuera de serie, llamadas granjas o puertas cerradas, se maneja mucho sobre todo el que es, hay que valorar, tienes que valorar la comida, tienes que valorar con los zapatos y con las chanclas, por ejemplo, en mi caso, el primer anexo o granja que pisé, ahí llegas y te rapa, sigue, eso está en Morelos, me imagino que siguen con lo mismo, porque no he llegado hasta allá en Yapa, y cuando sales también te rapa, es una disciplina, esto es sin ánimos de exagerar, simplemente lo que se vivió, es una disciplina, en esto yo lo vi militarizada, pero algo así como un minicampo de concentración, donde se supone que uno va a valorar su vida y el alcoholismo a través de ese tipo de disciplina tan férrea, aparte de que a la gente se le trata como menos que un animal tal vez, un animal salvaje por así decirlo. A través del tiempo yo he descubierto que el valorar no es, no se requiere esto, sino que es que buscan mecanismos equivocados, porque lo que realmente uno tiene que valorar es esta enfermedad, como tal, y la solución a esta enfermedad. Se manejaban mucho los guardias, tú estás sentado en una posición recta, no puedes mover, no puedes ver el reloj, tienes que estar atento, que no estás atento, estás en todo o menos en esto, porque estás a fuerza, entonces uno se distrae porque ya el guardia ya vio que crucé el pie, o agaché un poco el cuello, etcétera, etcétera, y entonces me la paso todos los meses de internamiento cuidándome de los guardias y que no me vayan a aplicar. En el lenguaje de alcoholismo anónimo se maneja, en el primer paso es un salteador rapaz, es algo que el alcohol lo manejan como un acreedor que está escondido y el momento que uno se distrae salta, pero ni eso se entiende porque desde ahí se está manifestando, digamos, el salteador rapaz, porque toda mi concentración está distraída ahí, entonces sale uno y lo primero que hace uno es beber y sale uno frustrado, sale uno resentido, sale uno todo menos con la concientización de mi enfermedad. Yo aprendí ese mecanismo de defensa porque los primeros internamientos, los más fuertes, los sobreviví a través del coraje, del resentimiento. Mi coraje era tal hacia las personas, sobre todo mi padre, que era el que me anexaba, que era lo que me hacía sentir esa fuerza y aguantar todo ello, pero de nada servía porque esto más que poder discernir, bueno, qué onda, de dónde viene este problema tan fuerte que he tenido con la autoridad, en la relación con un padre, en la sociedad, de no poderme adaptar, etcétera, etcétera, pues era únicamente de esperar el tiempo de salida y vámonos. Claro, con la mentalidad de ahora si no voy a beber, le voy a echar ganas, esa palabra que se usa, que es muy superficial dentro de esos lugares, inclusive dentro de los grupos, échale ganas, pero echarle ganas a qué, pues ganas ir al baño, ganas a comer, qué sé yo, ¿verdad? Sin embargo, esto es muy importante porque a través de estos mecanismos de estar internado y estar en contención, simplemente queda en ello y la enfermedad emocional, la enfermedad mental sigue avanzando y resulta en la mayoría de los casos que cuando uno sale va a peor la situación. Quiero aclarar, no es echar la culpa a nadie ni juzgar, sino simplemente tratar de llegar a una solución, que es lo que se ha perdido de vista en la mayoría de estos lugares, que mal llamados autoayuda, porque si fuera de autoayuda, pues me meto internet o yo me ayudo, sino de ayuda mutua. Entonces hay muchas… ¿Tú sientes que esto ha cambiado, Eduardo? ¿Ha cambiado en parte? Uno que ha vivido los anexos, el que tú llegues y ya te puedas sentar más cómodamente, que estás… la mayoría de lugares donde yo he estado es un lugar más o menos, por regular medidas, son como esta sala, son cuatro por diez, y ahí te lo pasas los tres meses, seis meses o nueve meses, según la autonomía de esos lugares, todo desde ahí sentado. Ha habido ocasiones en que terminan las reuniones, las juntas, y hay recesos de media hora, y cuando habemos demasiado población, pues tienen que llevar más rígida la disciplina. Entonces tiro por viaje, no hablen, no volteen, o sea, estás todo el día literalmente sentado en una posición incómoda, y con el temor y el miedo, porque también se manejan muchas cosas, hay que ver que la mayoría es manejada por gente interna, los encargados, los llamados padrinos, etcétera, se van a trabajar, entonces estamos como una especie de jauría, donde todos nos mordemos, y luego estamos en crisis, por falta de alcohol o de droga, pues está en un estado de neurosis tremenda, y es un ataque tremendo, si yo le caigo mal a alguien y está de guardia, con cualquier momento falso, pues se la pasa a uno parado, con un bote, o hincado la mayoría de los tres meses, que yo veo que eso no tiene nada de terapéutico, ¿no? Actualmente es mucho más cómodo, sabes que llegas, que no hay guardias, que ya tienes más distracción, ¿no? Que te pueden poner la televisión más días, que es con lo único que se distrae, que es lo que está uno esperando, únicamente ver la televisión, que para el problema que nos lleva, pues no sirve de absolutamente de nada. En el caso, en el último lugar donde yo estuve, ha habido cambios, por ejemplo, en no chanclas, pues no había ese cambio. En el alimento ha mejorado un poco, sin embargo, como el lugar donde yo estuve la última vez, sí tiene recursos muy bajos, pues los mismos guías, y en este caso, en casos de recuperación, son lugares donde hay un solo, hay un dueño y es el que maneja todo. Entonces, desgraciadamente, se ve desde el objetivo, aunque se diga que no, o se trate de aparentar que lo que quieren es que uno se recupere, se aliviane, nada más, la realidad es que es un negocio. Entonces, está más preocupado por tener el lugar lleno, que no nos juguemos, que ver realmente un mecanismo teleométrico, un lineamiento adecuado, para por lo menos concientizar el que tome la decisión, que me ayude a concientizar de llevar un proceso en un grupo. Entonces, todo esto, ha habido cambios, perdón, ha habido cambios en el sistema, que un poco más de limpieza, que te puedes bañar ya con agua tibia o caliente, no es como antes que el agua fría, etcétera, etcétera, que hace uno que lleve mejor el… El internamiento. La estancia, el internamiento, pero en realidad, mecanismos más adecuados, terapéuticos, no lo he visto. Los únicos lugares donde más o menos se lleva un mecanismo, pues es en las clínicas, que dicho sea de paso, termina por decir, bueno, pues vete a un grupo y sigue adelante, ¿no? Algunos lugares clínicas se pagan, caras, pues si te invitan a que regreses a terapias para evitar recaídas, etcétera, etcétera, pero es lo que más yo he visto en mi propia experiencia. Sí, sin embargo, a mí sí me interesa hablar mucho del cambio, es decir, primero es tratar de hablar lo más objetivo de lo que son estos centros, que para el público en general no hay que creer que Alcohólicos Anónimos es esto, primero. Esto no es Alcohólicos Anónimos, esto es otra cosa, ¿sí? Segundo, este, que poco a poco por presión social, no por gracia del gobierno, se está haciendo ciertos cambios y que hay algunas clínicas de corte cristiano, de corte de Alcohólicos Anónimos, etcétera, etcétera, que están intentando transformar estas cosas, ¿sí? Sí, definitivamente. Esto en cuanto a la visión que hay ahorita, porque, vaya, hablando, esto las gentes que hemos estado metidos en esta situación, llevamos desde 1977 que se fundó el primer grupo de Alcohólicos Anónimos, 24 horas, hablando de lo que pasa en estos sitios, ¿no? Y el panorama en los ochentas, noventas era terrible, ¿sí? O sea, no había solución, y hablo de grupos conocidos como los de Primer Paso, y todos estos grupos que fueron muy, muy connotados socialmente, ¿sí? Sin embargo, empieza a haber una transformación a situaciones más humanas, y hacia allá, es hacia donde tenemos que tender, ¿sí? Para ti son necesarias estas casas de recuperación o de contención, o estas clínicas, pienso en las clínicas de corte, hablo cristiano, completamente, que hay, sé que están proliferando ahorita, y están buscando otro tipo de tratamiento, o crees que no, que esto no hay solución, o para qué crees que sirven estas casas, son necesarias o no. De hecho, yo sí creo firmemente en que sí hay solución, si hay una solución. Qué bueno que ya, a través del gobierno, como mencionas, y todas las situaciones que desconozco, ha habido estos cambios. Sin embargo, hay casos en los que no es necesario un eternamiento, y por la misma ignorancia de, tanto de las gentes encargadas como de familiares, que por lo general nos llevan familiares, o otro tipo de gente que se hace responsable, hay gente que llega a estos lugares y sale contraproducente. En mi caso, sí es muy necesario, muchas veces, porque, y más en la actualidad, yo soy alcohólico crónico, yo puedo inclusive mencionar que estoy en las fases ya terminales. Actualmente, con el tipo de sustancias que hay, inclusive ya de diseño, ya ni siquiera, este, sustancias que venden ya de la amapola, la coca, ¿no? Ya son de diseño, esas son completamente químicas, ya son sumamente adictivas. Entonces, sobre todo la juventud, se está convirtiendo en una adicción crónica a los pocos meses, inclusive. Por esto mismo, sí es muy importante, todos estos lugares de internamiento, sobre todo de contención, pero es necesario todavía seguir avanzando más en el tipo de mecanismo terapéutico, una hospitalización adecuada y bien delineada. Esto no quiere decir que se vaya a lograr porcentajes altos de recuperación, porque finalmente esta enfermedad, sobre todo el que la padece, pues tenemos una incapacidad brutal para darnos cuenta de la realidad que está uno viviendo. Se maneja mucho la negación, etcétera, etcétera, pero es una, es un cegamiento tremendo, ¿no? Pero sí se puede lograr un mayor porcentaje de recuperación o de adaptación, lo que llaman ustedes social, ¿no? Porque la verdad es de que sí ha habido cambios, pero a lo que yo he vivido, yo considero que todavía estamos, o sea en pañales, hay que hacer mucho más cambios. No todas las casas se apegan, sí he escuchado de centros de rehabilitación que sí, en la manera que son sus posibilidades, tratan de apegarse a los nuevos protocolos, sin embargo hay otras, o porque no tienen todos los recursos, o porque también estamos muy acostumbrados a ese mecanismo que viene desde que se iniciaron los grupos 24 horas y hay esa tendencia a mantenerlo de esa manera. Entonces se necesita ciertos mecanismos de información y concientizar muchos detalles y muchas partes del proceso en estos lugares. Estamos hablando de un proceso que por lugar aquí en el DF por lugar son procesos de tres meses, pero yo he conocido lugares, he ido a visitar lugares, nunca he estado ahí, de procesos son de un año hasta seis años. Ahorita no sé si exista que se llama en Nueva Condesa, no sé si todavía exista que el primer internamiento es de un año ocho meses, si vuelves a reincidir tres años y medio, si no cinco años, si no seis años ocho meses. A ver, yo estas cosas siempre las veo como si fueran cuestiones penales, como si se estuvieran en una sentencia, sin embargo lo que tenemos que ver es esto, primero cuando te preguntaba si eran necesarias o no, hay que plantearlo como lo estás manejando tú, para la gente que vean este tipo de programas es, no en todos los casos son necesarias en uno si son necesarias, cuando para mí, no sé lo que pienses tú desde dentro, para mí son necesarias y cuando no son necesarias, son necesarias cuando la persona que está consumiendo la sustancia que sea pone en peligro su vida o la vida de otros, y entonces hay que parar ese consumo, sea de una forma drástica, me explico de decir, no se le puede permitir al libre albedrío del adicto, que si quiere o no quiere dejar de consumir, porque no va a dejar de consumir, y en esa medida hay que intervenir, esos son los casos en los que son necesarios este internamiento, pero hay otros casos, y él utilizó el término de crónico para la enfermedad, y las enfermedades mentales o son crónicas o son agudas, crónico es cuando se da cronos tiempo en el tiempo, se presenta siempre la enfermedad, y agudo es un episodio momental, entonces para las gentes, ya hablo para los familiares que son como decía él, quien lleva a estas gentes allá, bueno tiene primero que saber que es para que no dañe su vida o la vida de otros, generalmente con el alcohol no dañan la vida de otros, solo que se pongan a manejar o cosas de ese estilo, pero generalmente los alcohólicos cuando se pasan de copas se quedan dormiditos, vomitados, etcétera, pero dormidos, mientras que con otras sustancias sí pueden dañar, la cocaína, el síndrome de abstinencia es una crisis psicótica de paranoia, y en la paranoia sí pueden agredir a otras personas, o agredirse ellos mismos, ya hemos hablado de algunas cosas así. Yo quería hacerles una pregunta a los dos, los grupos clásicos de alcohólicos anónimos de hora y media, grupos tradicionales, estos grupos únicamente sucesionan una hora y media, todos los días, una persona que no es peligrosa para sí mismo y para la colectividad, que no tiene, que no es agresiva, que es hasta cierto punto pasiva y tiene una conducta, vamos a decir dentro de los límites de lo común, si se le aconseja a nuestro auditorio que lleven a esos grupos de hora y media de alcohólicos anónimos con un programa tradicional, si funciona o es necesario que se lleve a estos tipos de internamientos. Vas tú, Goyo. Sí, bueno, en cada caso es diferente, de hecho el mismo programa de alcohólicos anónimos lo menciona, su desglose, que es en lo que respecta a la enfermedad, obsesión, compulsión y alergia, como se maneja en el alcohólicos anónimos como tal, en eso es el problema común, sin embargo cada caso es personal y es diferente a los demás. Hay gente que sí le funciona un grupo de hora y media, de hecho me atrevo a decir porque lo he visto y lo he vivido, que hay gente que en realidad no es alcohólico como tal, un enfermo, puede ser bebedor fuerte, inclusive hay bebedores fuertes, no son alcohólicos, que beben más incluso que un alcohólico agudo crónico. Para ese tipo de gente es un grupo de hora y media, yo lo he visto en mi experiencia, lo que he observado es que sí funciona. Los lugares de internamiento, por los lugares para gente que estamos tanto física como mentalmente mucho más dañados, que sí se requiere una contención o un alejamiento de la sociedad necesario a fuerza. Pero también cabe decir que habemos gentes que muchas veces ya el estar anexo y anexo ya no funciona, sino que tiene que llevar un seguimiento aunque haya habido un resbalón o una recaída, porque se acostumbra mucho, para regresarme, en que alguien recae y te vas a la cola, cuando no es así. Pero sí los grupos de hora y media, claro que sí funcionan, de hecho los grupos de 24 horas de internamiento, obviamente surgieron de los grupos tradicionales. Aquí lo importante es poder capacitarnos para entender bien el principio de recuperación, porque, vean ustedes, mi mente está enferma, está como desconfigurada, es una mentalidad desconfigurada, por mucho que uno le eche ganas no vas a poder captar o concientizar el camino hacia la solución. Desgraciadamente va relacionado, es de que muchas veces nos quedamos en el problema, dando vueltas al problema y no se concientiza en general el camino hacia la solución, y eso se ve en cualquier tipo de grupo, lineamiento de doble A, ya sea hora y media, 24 horas, horas de serie, internamientos, etc. Siempre se tiende a quedarse en el problema, darle valse al problema, pero no se concientiza realmente el camino hacia la solución. A ver, yo como lo veo, los grupos de hora y media, que sí funcionan, obviamente, pero funcionan cuando la gente va por su propia voluntad, no los pueden llevar. Claro, ¿sí me explico? Te puedo invitar al grupo, pero como es un grupo abierto, si no me gusta me levanto y me salgo y no pasa nada, nadie me va a decir quédate, o alguno me lo dirá, ay, por favor quédate, pero hasta ahí. Entonces, eso está abierto y es lo que el Alcohólicos Agrónimos hace, es pasar el mensaje y hay mucha gente que se queda. Otra de las gentes que van recae, y yo siento que hasta que no haya peligro en su vida, no puede hablar. Hemos hablado de las casas de recuperación, hay otras casas de recuperación que son de puertas abiertas. Inclusive, 24 horas surge, el movimiento original de 24 horas como grupo de puertas abiertas. ¿Qué piensas de las casas de recuperación de puertas abiertas? La diferencia es que hay una casa de recuperación de puertas abiertas, aunque llegue es muy dañado, como uno no tiene la sensación, porque uno existe o vive de sensaciones, no tiene la sensación de que está uno encerrado, esclavizado o preso, porque la verdad es, aunque uno diga que no o quiera uno negarlo, siente esos lugares como una cárcel. Ahí yo he visto que hay, antes de que haya habido esos cambios, hay poca membresía de internos, pero de guías y de gente que milita hay mucha. Es al revés, en un lugar donde están las puertas cerradas, estás voluntariamente a fuerza, hay muchísimo anexado, mediana militancia y muy poca gente guía. Entonces, en ese hecho está la diferencia, que puedes ver pocos internos, pero mucha gente que se va quedando, porque no lo siente uno obligado. Es más fácil que te dejes guiar, aunque no sepas por qué, cuando no te sientes obligado. Y entonces funcionan más los de puertas abiertas, o sea, aunque sean menos los tratados, funcionan más que los de puertas cerradas, o de internamiento obligatorio. Hay algo que yo quisiera, porque no sé cuánto tiempo nos queda, cuando nos ponen los cinco minutos, cuando ya te olvidé, te quedaste a la mitad, que habría que puntualizar un poco. El problema de las adicciones, el problema del alcoholismo, no es un problema de conciencia ni de conocimiento. Es un problema que va más allá, si necesita el conocimiento. Pero el mismo fundador de Alcohólicos Anónimos, el W, cuenta que antes de fundar Alcohólicos Anónimos, le explicó, yendo en un camión que se descomponen y se bajan, le explicó a otro que no podía beber una copa, porque era alcohólico, y le provocaba trata, y explicó todo. Pero de repente llegan, y el dueño del centro donde estaban, llega con unas copas, porque era el día de... ¿La hora feliz? No, era un... El día de gracias. El día de gracias en Estados Unidos, ofreció copas a todos, y Vila agarró sus copas, les llegó dos copas, y le dijo el otro, ¿se la va a beber? Después de lo que me dijo que le hace el alcoholismo. Sí, sí, me la va a beber, ¿es que usted está loco? Sí, sí, estoy loco. Y se la bebió. No es un problema de conocimiento. Y por eso las terapias solo habladas, a veces no funcionan, porque van al coco. Y hay... La mayoría de los alcohólicos, sobre todo, que conozco, son muy inteligentes. Tienen gran capacidad mental. No es un problema de inteligencia. Sí. Es un problema emocional. Fuertísimo. O sea, ya en otro programa, que invitemos a Eduardo, podemos hablar de qué son los sentimientos de angustia. Sí. Que son calmados, aparentemente, a través del alcohol. Sí, aparentemente, porque como empieza a calmarse, me lo dirá él mejor, lo puede decir él mejor que yo, este... desde antes de... Cuando ya él se piensa en recaer, sabiendo las consecuencias, sí, ya en el momento en que decide beber, empieza la calma de una angustia que no podía soportar. Todavía no se ha tomado un trago, pero ya empieza la calma, sabiendo que dentro de media hora, dentro de una hora, dentro de corto tiempo, va a poder beber, porque ya se dio el permiso. Sí. Bueno, rápidamente, sí me gustaría, si ustedes lo permiten, enfocar en mi participación, gracias, también tratar de enfocar especialmente a gente como yo, porque hay muchísima gente, un gran porcentaje de gente que decimos por allá, casos para aray, de gente que constantemente estamos residiendo, etcétera, etcétera, porque la sociedad o los mismos grupos muchas veces se ven, tienen la mirada hacia las gentes que se van recuperando, que la primera vez que llegan, y la misma sociedad, como que estamos cerrados de ojo a esta realidad, que hay mucho más gente que está en años de lucha sin poder hacerlo, que gente que logra la liberación total. Entonces, sí me gustaría, ustedes lo permiten, ir enfocando estas pláticas a este tipo de compañeros o de gente en especial, ¿no? Yo quiero suponer que dentro del problema de la adicción hay niveles, hay personas que tienen una adicción, que tienen una personalidad adictiva, que sin embargo, y acudiendo a grupos de hora y media, en donde les dan una cierta terapia a través de 12 pasos, de 12 tradiciones, básicamente, toman el programa y empiezan a trabajar con ellos mismos y yo he conocido personas que llevan 40 años sin beber con programas de hora y media y también he conocido personas, como nos cuente Eduardo, que a pesar de haber ido a internamientos, de haber experimentado situaciones bastante difíciles como estar privados de la libertad, como el estar a fuerza en un programa que no quieren, resentidos con la familia, resentidos con la sociedad, salen de ahí y en lugar de empezar a haber una recuperación, recaen otra vez en el mismo problema y regresan a los mismos centros, o sea, no hay una evolución. Entonces, sí, como comentas, estaría muy bien que para próximas sesiones se trate ese tipo de problemas de personas que como Eduardo nos cuenta, a pesar de estar en internamientos, a pesar de haber llevado terapias fuertes, tienen que regresar a beber o a la adicción. A ver, dos cosas, yo creo que lo que nos está contando Eduardo es todo menos llevar terapias, o sea, será muy fuerte las experiencias vividas ahí, pero no es terapéutico. Exacto. Sí, este, una, dos, este, yo creo que la contención, el internamiento es solo para determinados casos, no para todos los casos de las adicciones. Claro. Sí, y que estos deben ser enfocados, ya hablo lo que, como propuesta hacia el futuro, lo que la sociedad, lo que la, nuestros diputados, nuestro gobierno tiene que hacer, es reglamentar y hacer que estos tratamientos sean de determinada manera. Yo creo que para desintoxicar a un, este, a un enfermo de cualquier adicción, con 15 días es más que suficiente desintoxicación. ¿Sí? Y hablo una semana de desintoxicación física a través de medicamentos que no son nada caros, ¿sí? No doy las recetas porque luego, este, se antojan, ¿sí? Porque generan un estado de bienestar físico, ¿sí? Y luego, una semana para que baje de ese estado de bienestar físico, no quiere buscarlo con su sustancia, seguir en ese estado de bienestar físico. y de ley de concientización, ¿sí? Si hay esa concientización, hay un sinfín de terapias que se pueden ofrecer para que esta gente voluntariamente se trate de su enfermedad o su situación. Perfecto, pero eso lo vamos a ver la próxima semana y no queda más que agradecerle su atención y rápidamente les voy a decir las actividades que tenemos aquí en su casa de gestión del diputado Jorge Gaviño. Salud visual, martes de doce a cinco de la tarde. Salud dental, lunes, martes y jueves de tres a seis de la tarde. Taiwando, lunes, miércoles y viernes de cuatro a seis de la tarde. Taebo, jueves y viernes de nueve a diez de la mañana. Zumba, miércoles de diez a once de la mañana. Guitarra, jueves de cuatro a seis de la tarde. Yoga para adultos, lunes y viernes de diez a once de la mañana. Clases de baile, miércoles y viernes de cinco a seis de la tarde. Cursos de arreglo floral, miércoles de cuatro a cinco de la tarde. Curso de automaquillaje y diseño de imagen, lunes de diez treinta a dos de la tarde. Asociación en materia de inmuebles, previa cita, si usted llama a los teléfonos, sesenta y tres ochenta y seis setenta y seis treinta. Y asesoría jurídica, orientación y gestión de ciudadanas, lunes a viernes de diez a siete de la noche. Bolsa de trabajo, también si se meten al correo electrónico de tu diputado TV. Muchísimas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!